Rock, 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 ball, along the track, boy Hey, hey, hey Muchos de me tiran capú GCTV el rey de YouTube Me tiran panitas tranquilos Que a todos y todos yo le guardan la luz Hey, sí, hey, hey, sí Que lo que mi gente GCTV en la casa Dime que es lo que te pasa GCTV Yo tengo la grasa Se rompió la taza Todo el mundo para su casa Dentro, intro Y vamos a ver que es lo que pasa Escuchen que es lo que mi gente El día de hoy venimos con un video super picante Sobre el género urbano dominicano Puerto Rico, 6ix9ine Rochi RD Todo el mundo, este video viene completo A 6ix9ine le hicieron así Repete los rangos Lo agarraron saliendo de una discoteca señores Y le quebraron este lado de la cara Los guaguaguas demostraron ser Los seguidores más fieles que tiene la república dominicana Actualmente Los guaguaguas estos tigres de aquí Es mentira, es mentira Es mentira Es mentira Dentro, intro señores Y Vamos con la noticia Mi gente Esto se va a poner Ok, el video de hoy Lo vamos a comenzar Mandándole un saludo Amadad21 Que me dice Y si te amo Y muchísima cosa bonita Como a mi me gustan Ustedes saben Yo le mando saludos A la gente que me habla bonito Déjenme comentario bonito Para yo mandarle saludos Y por cierto Suscríbete Si no te has suscrito Activa la campanita Las notificaciones Para que el contenido Siga subiendo Vamos a comenzar señores Nada más y nada menos Que con el soltero del año El hombre que más veces Se ha casado en la historia El que más Se ha divorciado Estamos hablando Nada más y nada menos Que De Nicky Jam Son muchos los titulares Que hemos visto Con títulos como este Títulos como este Un título así Que si Nicky Jam Se dejó por la mujer Que si tiene otra pareja Pues Nicky Jam Le hicieron una entrevista En la que finalmente Confirmó su soltería Una pregunta cliché Una pregunta cliché Una pregunta cliché Las mujeres se están preguntando Si están solteras Y hay alguien con brillo Creo que sí Atención mujeres De 25 a 35 años Que tengan como profesión Modelos Tengan un porcentaje De grasa Muy bajito en su cuerpo Y estén dispuestas A recibir Lamborghini Rolex Ferrari Bentley Rolls Royce Como regalos Y también estén dispuestas A casarse con Nicky Jam Y terminar A los 6-5 meses De relación Manda en su currículum Al correo electrónico Que aparece en pantalla Ese Nicky Jam Es un charlatán Loco Ay Dios Que no hay alguien Que lo aconseje Nicky Jam Otra cosa señores Es que ya finalmente Salió la sesión Número 23 De Visa Rap Esperábamos Que la 23 Sea con Mike Towers Con Bad Bunny Alguien así Pero finalmente Eligió a Paulo Londra Además Visa Rap Mostró En un mensaje Que le mandó Paulo Londra De que Él fue quien Le pidió Este número De colaboración El 23 Para muchas personas Esta colaboración No fue más que un fracaso Dice aquí Rodri Of 23 millones Para esto No jodas Wey Y ese diparate Dice aquí Kevin No sé qué Pudo ser mejor Dice Creo que esperábamos Algo mejor Tati Dicen aquí Sin ofender Está malísima la canción Tanta espera Para un reggaetón Pensé que sería Como un trap Tipo condenado Para el millón Vaya decepción Me llevé Mucha gente Desencantada Con esta colaboración Cuántos de ustedes ¿Cuántos de ustedes Han escuchado Esta canción? Quiero que me dejen Saber en los comentarios GCTV les va a prestar Atención Yo prometo Que si Bizarrap Me invita Yo haré un hit mundial Con mucha precaución Ahora sí señores Lo guaguaguá ¿Qué es lo que le pasa A lo guaguaguá Con Rochi? No pueden ver A Rochi En un mal estado No pueden ver a Rochi En una mala situación Muchísimos motores Fueron allá Mimodos Donde se encontraba Rochi E hicieron algo ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Hay algo que está mal Ay no No Tuve que parar el video Señores Durante un buen rato Pero cuando les digo Un buen rato Es un buen rato Porque me estresé muchísimo Me entró muchísima rabia Porque el audio del video Se estaba grabando mal Me di cuenta incluso De que el micrófono Estaba apagado Y con el El audio que ustedes Acaban de escuchar Fue el de la cámara En bruto Entonces yo dije Wow Este audio ya no lo voy a poder Recuperar Ustedes no van a poder escuchar Lo que ustedes acaban de escuchar Que se escucha fatal Es por eso Que le acabo de comentar Incluso Ayer me pasó lo mismo Este video Miren Este video Ustedes no lo van a ver Entero nunca Porque Ayer me quillé también Porque se me olvidó Conectar el micrófono Y hoy me volvió A pasarlo Pero decidí Buscarle una solución Intentar subirle el audio Quitarle el ruido de fondo Y hace muchos rejuegos Que al final Bueno Es lo que ustedes acaban de escuchar Y bueno Lo que les seguía diciendo Sobre los Gua guagua Rochi RT Que tiene los seguidores Más fieles Fueron allá mismo A la puerta Donde él se encontraba A brindarle el apoyo Muchísimos motores Tingo guagua 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 Suelten a Rochi Denle banda a Rochi Allá mismo Habla con los policías Miren esto Esto increíble Miren para acá Que suelten a Rochi Que suelten al guagua guagua A la peña Que suelten al guagua guagua A la peña Estamos en el centro Penicentario Aquí Free Rochi Free Rochi Que suelten al guagua Al guagua que los suelten A la peña Que suelten al guagua 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 Vamos al guagua guagua Están apoderados Parte de la juventud Progresista a los 300 Apoyando lo que es Free Rochi Creo que es la primera vez En la historia De la música urbana Dominicana Que algo así sucede Si es cierto De que a Life el jefe En un momento Con la plaza de la bandera Lo pusieron a limpiar En alguna ocasión Lápiz Consciente También ha estado detenido Pero La gente se acumula Principalmente Para pendenciar Y para saber Lo que está sucediendo Pero en este caso Se acumularon Muchísima gente En la plaza de la bandera Y no recuerdo En qué sitio fue exactamente Que incluso la alfa Estuvo por ahí Para protestar Para que suelten a Rochi Y RD Y eso no había pasado nunca Ahora, ahora, ahora Tenemos aquí El momento exacto En el que le dan Pero tremendo Pecozón A 6ix9ine así ¡Pájale la cara! Por encima de todas Sus seguridades Señores Acabamos de encontrar Superman Miren, primero 6ix9ine Está en una discoteca Afuera Firmando un par de autógrafos Miren Bacanería Heavy Yo soy 6ix9ine Ahí Sí, 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 sí Luego Llega el momento De la salida Esto es publicado Por TMZ En el momento De la salida Una persona A la que 6ix9ine Se había puesto Como a fronteales Y hacerles bultos Y muchos disparates Le hace así A 6ix9ine ¡Wow! ¡Ay, ay! Mira, 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 mira ¡Diam! ¡Diam! ¡Holy shit! Pero una galleta De hombre No se sabe nada Del caso Todavía 6ix9ine no se ha pronunciado Ustedes saben que a 6ix9ine Le gusta buscar problemas ¡Eh! Yo soy el más tigre De aquí Muchachos Encontré un león Nada, mi gente Yo soy GCTM Muchísimas gracias Por haber visto este video Espero que les haya gustado También que se suscriban Activen la campanita Y la noticia Hasta la próxima Mi gente ¡Ay, ay, ay!